Bueno, primero que nada agradecerles a todos por estar acá un honor que se hayan conectado para charlar conmigo no le puedo dar clases a nadie de nada o hace unos años ya que no doy clase es compartir más o menos la experiencia que uno ha logrado y compartirla con intercambiar ideas con ustedes un gusto que haya gente que veo que hay criadores que son de mucha experiencia y que estén acá, es un privilegio Bueno, la cría es una etapa que viene después del reposo nosotros hablamos en el curso de la escuelita, es una etapa que se da después los pájaros repluman, cuando repluman entra en una etapa de reposo donde se recuperan del esfuerzo del replume, del desgaste fisiológico del replume y se preparan para otro gran desgaste, para otra gran batalla que es la cría, van a poner en juego todas sus sus defensas su fortaleza corporal en crear las nuevas generaciones en sacar adelante los pichones Si me querés ir Beto pasando la la vía positiva bien Bueno, la jaula es el primero de los elementos básicos para la cría por ahí tenemos los pájaros en voladeras en reposo tenemos en una jaula tipo rancho tenemos en un jaulón los pájaros descansando reponiéndose la jaula de cría es fundamental para criar canarios los canarios son son muy dóciles es una especie recontra doméstica creo que más de 600 años si no me equivoco ya de trato con el hombre crían casi en una caja de zapatos mientras tengan luz y comida pero nosotros usamos generalmente jaulas de dos medidas estándar yo lo tengo justo acá porque estoy en mi ex en mi nuevo ex criadero tengo dos jaulas tengo una jaula de 47 una jaula de 47 generalmente tienen 6 vasos si y tengo una jaula de 60 que es un poco más cómoda que es una jaula de 8 vasos qué facilidad tiene esta niña de pluma hoja qué facilidad tiene esta jaula que para ni dadas más grandes cuando nosotros ahora después lo vamos a hablar cuando tengamos que separar a las crías de sus padres en el proceso de estete con esta rejilla elemento fundamental de toda jaula de cría de toda jaula de cría rejilla con agujeros abajo para que pueda la madre alimentar ahora esperamos volver a agarrar esta jaula de 60 centímetros de largo nos deja dos espacios bastante cómodos como para que la hembra pueda continuar con la nueva postura con la nueva anidada incubando y el macho o ella misma si criamos solos con hembra sola puede alimentar entre los barrotes a las crías esta tiene la particularidad que aparte tiene otra posición que puede separarse en tercios la jaula podemos dejarnos si se ve un tercio 20 centímetros y 40 para la pichonada son las únicas jaulas que hay no 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 se digan no les voy a mentir si diciéndoles que nunca puso una hembra a crear una jaula de 30 de concurso también podría crear una hembra una nodriza en una jaula de concurso no es lo ideal pero bueno jaulas de 60 jaulas de 47 son las más utilizadas por todos por la disposición de los palos por los comederos externos todos elementos que vamos a ir mencionando que hacen que si usésamos una jaula por ahí de las que teníamos no sé los cardenales los cabecita negra la jaula que tenía la abuela redonda nos complicaría bueno justo ahí en la imagen hay una jaula de esas más de exhibición o de canto que quedan muy lindas para poner un machito para exhibirlo como jaula de cría no serían las más cómodas no serían las ideales bueno el nido el nido es el complemento de la jaula jaulas y nidos para arrancar la cría tienen que estar preparadas higienizadas limpias acomodadas nidos hay un montón en lo personal uso de todos prefiero unos sobre otros están los nidos de alambre acá tengo algunos todavía con cinta todavía ni arranqué a poner los nidos ni a prepararlos no sé si me sacó un nido de alambre típico el tamaño de canario la taza pequeña hay algunas tazas más grandes no cambia mucho son modelos y comodidad nidos plásticos de estos que vengo en los anillos estos quedan medio sueltos no son mis preferidos bailo un poco esto algunos traen una barandita que apenas las usé dos días las tiré que se supone que no se caen los pichones controversial estos nidos que a mí me andan muy muy bien ay no sé si no sea alguno piciante perdón estos nidos que andan muy muy bien que son mis preferidos son plásticos del mismo auspiciante son buenísimos que cuando uno le pone el cubre nido todos van con cubre nido si el más típico es este de crochet de hilo de algodón no no marroquinen en ponerle pedazo de cartón cosas extrañas si porque la temperatura en especial en la primera nidada es fundamental y esto ayuda bastante ayuda bastante en pleno verano acá le podés poner un pedacito de tela de arpillera y ya crían entrado el verano pero cuando hace frío esto es un gran aislante ayuda un montón esto se pone yo lo pongo con cinta esto más esto da esto si yo lo pongo con cinta en una época los cosía mi mujer me ha sacado alguna foto me han cargado en el laburo cosiendo los nidos de algodón acá usen cinta para que nadie los cargue sí un poquito de cinta de pintor te estás cortando te estás cortando va creo que sos vos no sé si alguno ahí volviste sí estoy bien nido externo por ahí algunos más antiguos lo habrá visto van estas puertitas que entran y salen sí se cuelgan acá no es muy utilizado porque ocupa el lugar las perchas como las colocamos nosotros lo perdimos ¿pacu? volví desaparecí ¿no? sí estaba diciendo que los nidos externos los dejamos de usar porque nos ocupan mucho lugar en la percha no en el criadero nos sacan lugar se puede usar cualquier tipo de nido no hay ningún inconveniente no hay ningún problema bien tenemos la jaula tenemos los nidos tenemos que empezar a criar hay dos formas de arrancar la primera es poniendo las parejas en la jaula directamente esto es realmente el que cría en junta arranca así puede arrancar con el divisor en el medio para que el macho se encelo se conozcan se den besitos puede directamente soltar la pareja que por ahí hay una pequeña riña pero en uno o dos días se acomoda ese sería un comienzo por decirlo de alguna forma separar cada pareja en una jaula y después tenemos otra forma que es poner a las hembras cada una en su jaula que creo que era el comienzo B en este caso en esta imagen separar las hembras preparar su nido su nido en una punta se pueden poner todos en la percha al mismo lado todos los nidos ponerle el material para que vayan armando los nidos y cuando vemos que están interesadas que llevan y traen que empiezan a armar el nido ahí podemos ingresar el macho esto los machos van a esperar en una voladora en pequeños grupos de 4, 5, 6 machos la riña misma entre ellos les va a favorecer la encelada la motivación y después cuando lo metemos en la jaula van a cubrir van a pisar a la hembra y o los dejaremos ahí o los pasaremos por otra jaula si lo necesitamos son las dos formas con las que podemos encarar la cría bueno un punto no menor para para arrancar la cría es sexar los pájaros saber cuáles son machos y cuáles son hembras tampoco les voy a mentir ni les voy a decir que en algún nido encontré 8 huevos 9 huevos y pensando que era una super hembra en realidad tenía dos hembras poniendo el mismo nido se puede dar vuelta algún pájaro pero bueno acá tenemos una imagen donde a la izquierda vemos un macho bastante gordito igual pero se forma un botón si se fijan en la parte de abajo la parte de la cloaca sale como hacia adelante ¿sí? mientras que en la figura de la derecha el botón va más hacia la cola más hacia abajo está más como alineado ahí es donde está marcando el puntero en el otro caso el botón tiene una pequeña curva hacia adelante como que se levanta como que sale ¿sí? tenemos macho a la izquierda y hembra a la derecha sexar los pájaros es fundamental una sexada rápida que no suele fallar es el canto fuerte y firme ¿no? el pájaro que canta fuerte y firme es macho no se va a dar vuelta a ese hay alguna hembra que puede hacer un ruidito hay alguna hembra vieja pero rara vez sea comparar con un canto de un pájaro que está cantando ¿no? y acá tenemos por ahí para el comienzo B para lo que para la opción B que vimos recién cuando tenemos que las hembras esperando y el que va a pasar es el macho a servir vamos a hacer una poligamia ¿no? el macho va a pasar tenemos dos hembras en dos estados diferentes ¿no? a la izquierda tenemos una hembra que forma claramente un tubo la que tiene la panza más colorada si se fijan ya va tomando el conducto la forma del huevo que está en camino y a la derecha tenemos una hembra que si bien está hermosa porque no tiene tiene un abdomen hermoso una grasita hermosa para criar todavía le falta un poquito no está la cloaca ya tan dispuesta ahí está todavía más cerradita no está tan presta a poner si tuviésemos que elegir entre la jaula 1 y 2 supongamos que la de la izquierda está en la jaula 1 y la derecha está en la jaula 2 ¿a quién le pongo primero el macho? lo ideal sería que el macho sirva primero en la jaula 1 que trabaje en la jaula 1 porque es la que está más preparada a empezar la postura ¿no? la que antes necesitaría que se fertilicen los huevos que están en su agoducto en su aparato no reproductor vos Beto sos el que sabes vos me metes el muto y arrancas Beto cuando vos cuando a vos te parezca perfecto venís bárbaro bien la hilacha hablamos de jaula hablamos de nido ya tenemos las hembras en sus jaulas ya las soplamos las detectamos las tenemos ahí preparadas pero hay que poner algo para que hagan nido sobre ese cobertor que yo les decía sobre ese cubrenido de papel de hilo de algodón digo hay que poner unas hilachas acá generalmente usamos la bolsa de arpillera la hilacha de arpillera se puede comprar en Axo en el local de Axo venden paquetitos de hilacha ya preparada o te venden también el pedazo de tela si tenés muchas jaulas esa tela siempre es bueno pegar una lavada me ha pasado de comprar en algunos casos que tenga un oro solvente un oro raro es muy difícil de sacar la lavé dos o tres veces se deja secar y después se cortan cuadraditos cuadraditos de entre 8 y 10 centímetros que ellas mismas se pueden poner con un brochecito hay algunos aparatitos algunos artefactos especiales para poner en la jaula que ellas van tirando y lo van desprendiendo o se lo podés desarmar vos y se lo podés poner para que ellas lo levanten con esa hilacha van a tejer el nido no es matemático hay canarias de armar nidos muy muy hermosos y hay canarias que arman nidos desastrosos o tres hilachas en el fondo cruzada formando palotes generalmente la que arma un nido lindo no sé si compartirá Beto los muchachos la que arma un nido prolijo generalmente es una madre prolija no quita que alguna por ahí arma un nido desastroso y después cría los pichones lo más bien pero la que arma el nido ese con esa corona tan lindo tan tejido suelen ser abocadas a cuidar a los hijos después no se preocupen según la norma me ha pasado agarrar un puñado de hilacha y con el puño armárselo más o menos como para darle forma cuando le voy a poner los huevos ahora vamos a ver cuando le ponemos los huevos a la canaria como lo hacemos para que no queden sobre el cubrenido nada más le he armado yo un poco el nido y lo han aceptado también lo más bien bueno la postura ya tenemos las caulas tenemos las canarias tenemos los nidos tenemos las canarias tenemos la hilacha tenemos el nido armado la canaria va a empezar a poner generalmente armar el nido y al segundo o tercer día empiezan a poner vamos a tener canarias que pongan un huevo por día pueden poner dos un huevo obviamente pueden poner ninguno uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis huevos creo que ha habido canarias que han puesto se pueden saltear algún día en la postura no tiene por qué ser todos los días de corrido lo recomendable es ir quitándoles esos huevos que van poniendo y reemplazarlos por huevos de mentira por huevos de madera o huevos de plástico hay unos huevitos celestitos acá no tengo ninguna mano tendría que buscar hay unos huevitos de plástico que van reemplazando los huevos verdaderos ¿dónde poner estos huevitos? ¿dónde ponerlos? lo ideal es ponerlos o en algún recipiente con algodón en algún recipiente que puedan estar cuidados sujetarlos con mucho cuidado obviamente recomiendo agarrarlos con la mano en una época los agarraba con una cucharita de té y he hecho desastres con la cucharita de té es preferible distraer el dedo y agarrarlos con mucho cuidado rodarlos y agarrarlos con mucho cuidado y los huevos ponerlos o en un tachito con algodón o en algún recipiente con yo uso mijo porque es más redondito y no tiene puntas no creo que el alpiste le haga nada pero el mijo lo veo más amigable y los apoyo sobre eso tenemos que tener el cuidado de a estos huevitos cuando ponemos el que sigue ¿sí? sacamos el primero ponemos uno de plástico sacamos el segundo al primero lo rotamos lo rotamos un poquito lo rotamos en el tachito para que ese trabajo que haría la madre en el nido para que la yema no se quede pegada en ninguna parte del huevo lo rotamos un poquito así cuando ponemos el tercero rotamos los otros dos cuando ponemos el cuarto yo en lo personal cuando pongo el cuarto los pongo todos no saco el cuarto huevo retiro tres cuando pongo el cuarto cuando ella pone el cuarto le ingreso los tres que pusieron y después pone un quinto lo pone no sé Beto si más o menos perfecto sí eso que lo vaya creo que en la clase pasada hablamos en la pasada no en la anterior que hablamos de nodrizas a veces quizás lo van coordinando ¿no? algunas le echan a los tres otros los cuatro otros los cinco para para que vayan coincidiendo y tener más hembras que nazcan el mismo día para para ir pasando pichones si es necesario ¿no? pero eso lo va viendo cada uno perfecto si tenemos suerte y viento a favor después de trece días aproximadamente de incubación vamos a tener los nacimientos puede tardar un poquito más según el clima si hubo días de mucho frío pueden nacer un poquito después o un poquito antes pero generalmente el día trece ya tendríamos que tener las novedades podemos controlar con algún ovoscopio con el celular se puede hacer también pero hay una linternita muy linda que es como una lapicera que se llama ovoscopio que lo bueno que nos permite es controlar la fertilidad en el nido sin tener que andar agarrando los huevitos ¿no? apoyamos el ovoscopio y vemos en el mismo nido si no con el celular lo podemos agarrar con la mano y lo ponemos sobre la linterna con mucho cuidadito y lo vemos hay gente que está muy canchera muy canchera y al tercer día ya sabe si el huevo está fecundado o no está fecundado no está gallado en lo personal espero al día 6 me aseguro 6, 7 como para saber bien a ver si si hay vida o no hay vida en esos huevitos me cuesta un poco esto hacerlo muy temprano también me ha pasado de ver nidadas que controlé que me pareció que era todo negativo no haberlas tirado haberse las dejado y a los 2, 3 días ver que estaban fértil y si esos huevos salieron adelante ¿no? a veces la ansiedad también lleva a que nos apuremos y hagamos macana como hablamos con Charly Nacipero el otro día a veces en la cría es una etapa donde menos es más ¿no? no hay que inventar no hay que apurar si no hay que ponerse nervioso hay que dejar que las madres hagan su trabajo tenemos que respetar los tiempos no olvidarnos que son seres vivos y que ellos tienen su genética y años de evolución como para sacar adelante los pichones ¿no? cuarto o quinto día ya se podría revisar sexto día para estar más seguros en el caso que hubiese pocos huevos huevos gallados podemos lo vimos en la clase pasada podemos o en la anterior no me acuerdo ahora podemos unir ¿no? tenemos dos huevos por un nido dos huevos por el otro por ahí unirlos agrupar y ya esa hembra ponerla a trabajar de nuevo un par de días después pero bueno se puede controlar la fertilidad a partir del cuarto quinto o sexto día como para ver a ver que que huevos están férteis y cuáles no bueno el nacimiento es un momento muy importante creo que no hay cosa más linda que entrar y ver en la bandeja las cascaritas o en el piso una cascarita de huevo es una satisfacción de que las cosas salieron bien el nacimiento recomiendo en ese día que esperamos que nazcan y un día más molestar lo menos posible que la ansiedad no nos lleve a andar todo el tiempo sacando y mostrando y entra la nena y le mostramos y viene tu señor y le mostrás y una videollamada con tus amigos nació el pajarito pues son días críticos obviamente son pichones recién nacidos si los huevos los cambiamos todos el mismo día si los pusimos todos los mismos días los echamos a incubar deberían más o menos salir también todos el mismo día horas más horas menos podría haber si algún huevito le agregó pueden hacer al otro día pero el día 13 tendríamos que tener novedades algunos criadores uno o dos días antes le ponen bañera a las madres para que se humedezcan y eso puede humedezcer un poquito la la cáscara de los huevos para que ellos tengan más fácil el romper el huevo y salir se pueden poner baldes si es un ambiente muy seco baldes con agua en el criadero tirar un balde de agua en el piso si tenemos cerámico esto estamos hablando si tenemos un criadero que tiene una humedad muy baja una sequedad extrema puede hacer que les cueste un poquito más salir a los pichones pero deberían salir sin ningún problema si viene todo bien si están sanos si están fuertes y si las madres lo incubó bien y llega deberían salir no meter mucha mano no tocar mucho porque esa temperatura que la madre le da el primer día es importante no desesperarnos si no se levanta alimentar el primer día dejarla actuar por lo menos en la canaria que no conocemos no prejuzgarla por decirlo de alguna forma bueno esto es una de las polémicas más grandes del fútbol nacional embuchar sí o embuchar no ¿qué es el embuche? el embuche es la alimentación sustituta nuestra o complementaria nuestra al trabajo de la mamá o de la mamá y el papá si criamos en pareja hay productos especiales comerciales en el club en el local de Axol se venden que se preparan con agua tibia se disuelven muy muy bien quedan muy homogéneos y con una jeringuita hasta se le puede poner a esa jeringuita unas agujas especiales con punta redonda que pinchan que son especiales para embuchar se alimentan los pichones esto positivo es positivísimo si lo vemos como complemento si uno tiene el tiempo de repasar todos los nidos en un horario que no afecte al criadero y reforzar esos nidos por ahí al atardecer antes que anochezca los que se ven flojos darle un refuerzo puede ser algo muy muy positivo hacerlo en exceso reemplazar a la madre embuchar cuatro o cinco veces por día puede llevar a que la madre pierda el hábito de ir al nido de esperar que levanten la cabeza los pichones de mover el nido saltar sobre el nido para que levanten y que pierda las ganas de alimentar el problema es que el día que los pichones abren los ojos y nos ven de frente ya la jeringa no es el mismo amor de antes y ahí necesitamos que la madre o los padres sean los que terminen esos pichones si le sacamos el hábito hicimos una macana terrible la otra contra que tiene que me ha pasado que embuchando ese pichón que viene lento ese nido que viene pegajoso que no levanta que el plumón está como húmedo un nido que claramente tiene algún problema sanitario yo no lo sabía después hay un nido hermoso al lado que levantaban la cabeza que parecían cóndores y los veía tan lindos que yo le mandaba y le llenaba y le llenaba pero le mandaba con la misma jeringa y el mismo frasco de embuche que había embuchado el nidito de al lado que parecía que tenían 50 días menos y habían nacido el mismo día ¿qué me terminó pasando? la porquería que tenía en un nido se la pasé al otro en el embuche el peligro que tiene es que si llegamos a tener algún inconveniente podemos llegar a desparramar nosotros queriendo hacer un bien en nidos que estaban bien podemos llevar algo que estaba mal en lo personal lo hago en los nidos que veo que vienen flojos y a última hora solamente para que pasen la noche y darle una oportunidad que mañana las cosas mejoren si el nido si al atardecer paso por el buche está medio lleno veo que hay actividad que la madre va y viene que siga a ella que sabe mucho más que yo es lo que hago yo sé que es un tema muy polémico y muy puntual hay fanáticos de embuche y gente que no embucha ni loco y saca pichones igual no sé si alguno de los muchachos quiere agregar algo esto creo que cada uno después va a elegir lo que haga en su gridadero y la cantidad de jaulas también es un factor que me parece que es importante porque por el uno si tiene poquitas jaulas lo lleva un poquito más controlado si vos tenés no sé 60 jaulas ni me quiero imaginar 140, 150 jaulas o 300 jaulas tendrían que entrar a embuchar dos horas antes o sea las 4 de la tarde tendrían que empezar a embuchar más o menos para pegar toda la vuelta pero bueno el embuche es eso son productos especiales para pichones para desarrollar los pichones que se los podemos dar nosotros queda después en cada uno el plan que justamente que tenga para su gridadero bueno supongamos que ya tenemos la jaula los nidos las hembras la hilacha hicieron nido pusieron le cambiamos los huevos viene todo bien nacen los pichones y los tenemos que anillar acá en esta figura súper clarita el anillado lo vamos a hacer de acuerdo obviamente al desarrollo de los pichones pero más o menos matemáticamente el día 5 6 7 según el tamaño de los pichones vamos a poner la anilla la anilla es fundamental porque la identificación de nuestro canario la anilla que nos va a permitir concursar que nos va a permitir identificarlo a nosotros a los jueces a cualquier autoridad anilla que lleva nuestro número de criador nacional y lleva también emparentado el anillo de nuestro club de AXO como se ve en la figura 1 hay que intentar unir los 3 dedos delanteros pasar el el anillito y muy suavemente ir subiéndolo hasta que pase el dedo trasero esto en esta figura es hermoso y simple las primeras veces parece china la cosa después cuando van pasando los años uno se va poniendo más canchero y lo pone mucho más fácil como positivo si anillamos cuando son muy muy pichones entra rápido y fácil el anillo pero también a veces sale fácil ese anillo porque la madre se enoja porque no le gusta el color porque lo tironea porque se le cae y si anillamos más tarde no perdemos ese anillo porque no se le sale más pero también ponérselo es un poquito más dificultoso a mí me gusta anillar los pichones cuando ya ensucian un poco el nido cuando ya los pajaritos tienen ese tamaño donde empiezan a hacer sus necesidades empiezan a manchar el borde del nido porque esto generalmente también las desconcierta un poco a ellas y esas canarias medias obsesivas que hay quieren tener nido impecable si los anillamos muy chiquitos si el nido está impecable y blanquito es como que no pueden dejar de mirárselo el anillo algunas se ponen un poco intensas y llegan a tirártelos a lastimarlos a querer sacárselo a arrancarle algún dedito ahí hay que actuar rápido obviamente y pasar los pollitos a una mamá sustituta a una nodriza si no no terminan saliendo adelante yo creo que el sexto o séptimo día entra con un poquito de fuerza y se lavanca un poquito más el anillo bueno el crecimiento de los pichones se va a ir dando de acuerdo a lo que le demos para embuchar a los padres y la frecuencia con que embuchen no hay mucho mucho misterio creo que ahora viene una filmina de nutrición pero dándole una buena alimentación a los pichones y con los padres activos los pajaritos van a ir saliendo adelante cuando cuando este pajarito ya creció este pajarito ya está bueno a los 14 15 días nacido algunos días antes días después de acuerdo a cuántos en el nido también es muy importante si es uno o dos hermanitos se quedan hasta bastante en el nido porque están cómodos se acobachan ahí en el fondo del nido y hacen trinchera pero si son 4 o 5 es como cuando van creciendo hay uno que queda en la terraza y es como que se acelera un poco el salto del nido pero bueno más o menos a los 15 20 días ya los pichones van a andar ahí a los saltos por el fondo de la jaula y arranca y arranca una etapa crítica y complicadísima que es el destete la separación de los pollitos de los pichones de la madre especialmente más que del padre donde bueno entra a jugar la rejita esta que les mostraba antes la rejita de los agujeritos no podemos criar en jaulitas que no tengan esa rejita y es muy difícil criar en jaulitas que no tengan ninguna división porque acá entra a jugar una carrera biológica de las ganas de la madre de dar una segunda postura una segunda nidada y del crecimiento que tengan esos pichones de la otra nidada de la primera nidada o de la nidada anterior es bastante complejo pasan los años y sigue siendo uno de los momentos donde más me me estreso donde más reniego pajaritos muy formados muy lindos si uno no pone la rejilla en el momento justo volvés a la tarde del trabajo y te los pelaron porque acá lo que aparece es la necesidad de la madre de armar nido y es como que la plumita la eligen por sobre todo lo que le pongas le he puesto bolas de arpillera le he puesto un nido ya armado un nido arriba un nido abajo pero calculo que será por la textura de la pluma del pichón lo verán suave lo verán ideal para armar nido se ponen como intensas y cuando le sacan una pluma le empiezan a sacar y a sacar y a sacar generalmente eligen a uno para arrancar y te lo pelan y te lo pueden llegar a matar la etapa al destete es una etapa que hay que hacerla de forma gradual cuando los pichones ya andan por el fondo de la jaula es conveniente poner la rejilla divisoria ponerle material a disposición del lado de ellos que lo tengan bien accesible el material el alimento yo le meto alguna bizcochera redonda esas casoletitas pequeñas como para que ellos tengan para picotear y seguir poniéndole material a la madre para que los pueda alimentar en caso que criemos con el padre puede el padre alimentarlo entre los barrotes mientras ella arma el nido arma el nuevo nido empieza la postura puede el padre alimentar y si creemos que ya la pisó y que ya esos huevos ya están encaminados podemos pasar al padre con los pichones y que los termine el padre en la otra mitad de jaula momento delicado si los hay el destete bueno en esta etapa de destete tenemos que tener algunos cuidados no usamos bañera son pajaritos pequeños algunos se pueden quedar ahogados se puede se puede lastimar los que críen alguna raza muy pequeña no me ha pasado mucho pero algunos que vienen medio retrasados se me ha escapado por algún agujerito de la jaula lo he encontrado en el piso por los agujeritos que van los comederos si no son cerrados algunos se me han asustado y se han mandado después por ahí arrimarle algún palito yo le pongo un palito un poquito más abajo para facilitarles que suban en este tipo de casoleta que muestra la filmina ponerle comida a discreción disponible ponerle un pedacito de búho duro que le llame la atención algún pedacito de manzana también los puede ayudar los puede hidratar es importante que los pichones tomen agua ¿sí? por ahí constatar eso ¿no? las semillas las van a empelar un poquito después pero si ya están comiendo pastón la pasta que vienen comiendo desde la cría ¿no? y toman agua ya es está un poco más encaminada la cosa podemos estar un poco más tranquilos ¿no? ellos por imitación después van a van a copiar ¿no? si los tenemos ya en una voladora o en una jaula separados lo mismo supongamos que esos pichones ya los vemos que están en la mitad de la jaula de cría ya los vemos bastante terminados cuando esos pichones a los 28 30 35 días los querramos sacar para la voladora los querramos separar para dejarle a la pareja o a la madre la jaula entera de cría para el proceso que sigue con la humanidad esos pichones que van a la voladora corroborar lo mismo ¿no? que encuentren el agua en un ambiente más grande que encuentren la comida en un ambiente más grande ponerle un par de pedazos de manzana en el piso de la jaula ponerle abundancia en los primeros días como para que se las haga más fácil también si tenemos algún macho viejo ¿sí? que no esté muy agresivo se puede poner alguna hembra muy vieja ¿no? que no quiera criar para que no nos los corre para arrancarle las plumas que esté muy encelada ellos pueden copiar también viéndolos cómo comen para encontrar alimento y eso no sé algo más que quieras agregar Beto alguno de los chicos no no, no perfecto bueno piojillo el piojillo es el mal de siempre siempre aparece algún piojillo es un buen momento cuando los pasamos a la voladora para ponerle algún tipo de protector contra los piojillos ¿no? o el spray que está tan de moda ahora o la gotita que usamos siempre cualquiera de los dos cumple bien su función ya que los vamos a manipular ya que van a salir de la jaula de crie van todos juntos a la voladora que ya vayan desparasitados por lo menos de forma externa también podremos hacer una desparasitación interna pero eso luego lo lo podemos decir ¿no? para algo para el coccidio ¿no? por el estrés que que involucra salir de la jaula donde nacieron y a la voladora pero bueno es un buen momento para aplicarle algo contra el piojillo el otro día en el grupo un socio creo que preguntaba el uso de los talcos contra el piojillo en los nidos lo uso le echo un poco del talco en el cubrenido blanco ese de hilo que le pongo y después no le pongo más yo no le pongo más hasta que los desteto nada es decir he visto gente que le ha echado hasta arriba los huevos el talco ese y han nacido y han crecido esos pollitos no creo que un poco afecta un poco más si apenas nacen le echas eso en la cabeza pienso que les hará peor que si están adentro del huevo no sé le echas en el día 7, 8 de incubación no creo que le haga nada pero bien mortandad en las voladoras tenemos que tratar de mantener la cantidad que no haya hacinamiento en la voladora ¿sí? y alimentarlo bien tenerlo limpio pero bueno puede llegar a aparecer algún pichón que no salga adelante tal vez no sea por nada en especial y sea por condiciones propias de él que ya traía en su desarrollo o puede haber algún algún patógeno algo que está afectado en una enfermedad es importante rápidamente cuando vemos que tenemos uno o dos pichones que empiezan a caer no dejarnos estar y concurrir a un profesional ¿sí? lo decíamos el otro día en el almuerzo de DAXO actuar ¿no? no consultar llamar a algún criador que uno tenga confianza preguntar porque todo lo que pueda pasar nos va pasando más o menos a todos y entre todos nos podemos llegar a ayudar pero bueno frente a una mortandad no dejar que que se extienda la cosa porque los pichones son medio esponja para agarrarse cualquier su sistema inmunológico como el de una criatura obviamente se está desarrollando ¿no? entonces le tenemos que dar tiempo a que lo desarrollen justamente una enfermedad fuerte puede barrarnos parte del trabajo parte de la pichonada esto es embrión para que después cuando nazca pueda armar todo su ejeleto piensen que el crecimiento en estos primeros días es exponencial lo que crezca el pájaro en ese primer mes y medio va a ser su tamaño final casi no va a crecer más entonces todo ese desgaste fisiológico que tienen que hacer necesita calcio y la fuente ideal porque también es fuente de proteína porque no solo es mineral la cosa sino que nuestros cuerpos son proteína es en el huevo ¿no? no es catimar en el huevo el huevo hervido bien cocinado hay gente que usa la cáscara hay gente que no la usa hay gente que le saca una pielcita de adentro hay gente que no se la saca yo el huevo lo hiervo en el momento y lo proceso con el pastón y vantero procesado con el pastón pero bueno que no falte calcio calcio se puede aportar también líquido en polvo hay productos comerciales muy muy buenos que se pueden dar tranquilamente bien registros llevar un control de cómo llevamos la cría anotar qué pareja formamos cómo trabajaron esas parejas esas hembras esos machos registrar la descendencia de dónde vienen los pichones que van naciendo el árbol genealógico todo esto nos va a favorecer quizás no en el momento inmediato obviamente pues estamos a full con la cría pero tomarnos el tiempo necesario para llevar estos registros va a llevar a después tener una herramienta indispensable para saber qué progenitores trabajaron bien cómo armar el plan del año que viene si tuvimos pájaros que nos gustaron que se acercaron al estándar que concursaron que los jueces nos marcaron una virtud bueno de dónde viene cuál es la sangre pedir consejo mirá este es hijo de esta fijo por acá una característica van a ser herramientas indispensables para lo que se ve y para lo que no se ve porque la genética como hemos visto en la clase pasada también hay cosas que no las muestra y que sí se portan sí se llevan entonces a ver hijo de quién es o hija de quién es nos puede servir para saber qué nos puede dar en la próxima generación ese individuo llevar un registro de cría es fundamental para los sanitarios si una línea en nuestro criadero una familia es más procliva a que le pase algo para un comportamiento estas hembras con estas hijas de estas hembras son buenas criadoras estas al revés se levantan aborrecen el nido estos machos cubren bien estos machos no bueno es importantísimo tener el registro de la cría de cómo vino nuestra cría esto para analizarlo en esas tardes de invierno estamos aburridos que el criadero se planche nosotros nos planchamos agarrar los registros y empezar a leer y sacar conjeturas nutricionalmente factor clave como decíamos recién en la cría un pastón comercial una pasta base comercial son todas parejitas si uno tiene que elegir uno la termina eligiendo para haber usado todas creo o por haber pasado por todas se queda con una que le gustó un poco más hablar con criadores que uno tenga confianza decirle che cuál te anda bien hablar con dos o tres probar y esas pastas aditivar lo que creamos que le tenemos que aditivar para armar el pastón un brócoli para humedecerlo una manzana huevo duro para darle proteína un poco de calcio si le puede agregar si criamos con factor un poco de pato protector para proteger el hígado y no mucho más no un secuestrante de toxinas para cubrirnos un poco más pero la alimentación tiene que ser lo más variada que se pueda y menos es más como decía no llenar de lechuga las jaulas de cría no poner pepino y manzana todos los días puede producir arrea todo en su justa medida y con un sentido de sentido común los pichones necesitan tener una buena semilla los padres disponible usemos al piste o mezcla limpia buena la mejor que podamos comprar y después una pasta base que se forme un pastón saludable y que lo levanten y que lo coman eso es clave puede ser el pastón del siglo la foto del Instagram del año pero si los canarios lo dejan en el comedero estamos al horno con papa pero no hay mucho más me parece después sí por ahí cuando los pichones los queremos independizar los queremos separar para el destete eso sí le agrego un poquito más de verdura porque busco que empiecen a picar a veces le mojo hasta el gajo de manzana se lo mojo un poco en el pastón en la pasta seca que quede como una milanesita y se lo pongo para que por ahí empiecen a toquetear empiecen a descubrir un brócoli que le llama la atención alguna hojita de dientes de león un poquito de pepino si hace calor para hidratarlo pero a la madre con una buena semilla y con un pastón lindo humedecido ya le digo con una manzanita con un pepino y con huevo obviamente deberían andar higiene y sanidad es la base de todo el año en la cría y en todo el año por experiencia personal cuando uno arranca quiere sacar pichones pone compra jaulas compra esto compra lo otro y después van pasando los años terminando cuenta que lo más importante es que las rejillas estén más o menos limpias que los papeles estén cambiados y que los palitos estén reemplazados es la base de todo y como decíamos recién como decía yo recién en esta etapa los pichones son más susceptibles a poder agarrarse cualquier cosita y los padres también al estar bajo el estrés de la alimentación de la cría con todo ese desgaste bajan un poco las defensas también entonces también se nos puede caer algún adulto maximizar la higiene y tratar de mantener la sanidad con la que arrancamos la cría si vamos a arrancar con problemas sanitarios es conveniente retrasar 15 días un mes o lo que haga falta para si tenemos que perder una postura perderla pero no arrancar ya para atrás porque una vez que ya arrancamos mal y estamos en el baile de la cría cuesta mucho más acomodar el criadero sanitariamente bueno el uso de nodrizas tenemos la clase anterior que fue específica está grabada también básicamente para los que no la vieron como un anticipo los invito a ir a ver todas las clases que dieron los muchachos que fue una más linda que la otra la nodriza es una madre sustituta y es una herramienta para el criadero no es un apoyo un apoyo para maximizar la cantidad de pichones que queremos sacarle algún pájaro alguna canaria determinada o alguna pareja determinada o una rueda de auxilio cuando se nos muere una canaria cuando una canaria abandona un nido cuando nos pica los pichones cuando tenemos que unificar algún pichoncito que nos quedó chiquito en un nido con otro que quedó en el otro pasárselo de una madre sustituta y bueno tiene toda una técnica y una forma de coordinación que está explicado en un video en particular en esta saga me parece que no vamos a ampliar más lo mismo con este tema de la poligamia que fue otra de las clases lo mismo poligamia es usar no trabajar en yuntas sino que usar un macho con varias jaulas de hembras o una hembra hacerla pasar por varios machos otra herramienta muy útil para lo mismo para maximizar características sacar el jugo a algún reproductor indicado pero lo mismo la clase anterior está también subida y fue una masterclass de Norberto que vale la pena verla pueden pasar a verla ahí que yo puedo repetir algún pedacito de ahí nada más que vale la pena verla 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 que vale la pena verla